horóscopo de capricornio para hoy 16 de noviembre si estás buscando trabajo capricornio vas a recibir una propuesta interesante debes escucharla con atención tienes un periodo productivo tendrás muchas ideas nuevas e interesantes no pretendas que todos lleven el mismo ritmo que tú ten calma tienes que abrirte más de lo contrario no tendrás la oportunidad de vivir nuevas emociones es un momento muy bueno para conocer gente nueva no lo desaproveches alguien de la familia del signo acuario va a darte una noticia inesperada pero bastante buena no dejes que lo que suceda a tu alrededor te afecte a nivel físico cálmate este es un buen momento para el autoanálisis y la reflexión madurarás estarás con mucha tranquilidad y sabrás afrontar muy bien cualquier dificultad que se presente te sentará bien desconectar un poco de todo y relajarte tu salud te lo agradecerá suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente